La Constitución es clara, quien determina a los candidatos es el Poder Ejecutivo y nosotros como Senado damos el acuerdo y debemos ver si reúnen los requisitos constitucionales donde los artículos dejan bien claro cuántos años de profesión debe tener, qué edad, si es argentino. Nosotros no podemos hablar ni emitir opinión hasta que realmente tengamos los pliegos. También leo los medios, sé los nombres que se barajan y no puedo emitir opinión porque soy una de las partes actuantes de acuerdo a lo que tengo que estudiar la Constitución, de acuerdo a lo que tenemos que estudiar los pliegos, tenemos que publicar para ver si hay alguna real queja o impugnación porque una cosa es lo que vos podés pensar. Pero yo siempre hablo de la coherencia, hablo de la coherencia de ser coherentes. Si cuando vos sos gobierno, admitís a alguien que militó en tu partido, hablemos por ejemplo de Chipitelli, el administrador de gobierno de Brizuela del Moral. Si vos en ese momento estabas de acuerdo, ¿por qué ahora no vas a estar de acuerdo cuando otro poder político hace lo mismo? Entonces, o siempre sí o siempre no. Cuando hay gente incoherente que dice cuando me toca a mí sí, cuando le toca a otro no, no estoy de acuerdo. Entonces, lo que yo sí les planteo y les digo que se queden tranquilos, que mi función como senador y yo de jurado es que se defienda la Constitución. Si hay algún requisito constitucional que no se cumple, nosotros vamos a rechazar los pliegos. Ahora, si acompaña la Constitución, es el Poder Ejecutivo quien toma la determinación. Y seamos coherentes en esto. Evaluemos y cada uno de nosotros tiene que decir siempre de la misma manera. No cuando me conviene sí y cuando no me conviene no.